Oye, ¿tienen ganas de fiesta? Pues comienza la mejor noche de la televisión con Fernando Murga Murguita. Vamos allá, comienza el programa. No, no, no. No, no, no. José, ¿te cocines? No vengas formando líos, porque ya el rumbo se formó. El otro día tú fuiste a casa de tu madrina. Formaste una piñacera que hasta el bongo se rompió. Óyeme tú, tú cociné, no vengas por mandolíos que ya el rombón se formó Óyeme tú, cociné, no cociné, no vengas por mandolíos que ya el rombón se formó El otro día tú fuiste a casa de tu madrina, formaste una de trompones que hasta el rombón se rompió Óyeme tú, cociné, no quiero lío, 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 no quiero lío No quiero lío, no quiero lío, no quiero lío, no quiero lío, oye a oseito le di un montón que lo metió debajo el colchón José, José y qué José, José y qué José, José y qué José, José y qué No, 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 no quiero liar con José y qué Oye, Elvis, ¿te enteraste? ¿De qué? Tú sabes lo que pasó Parece que hicieron una fiesta Y apareció allí, jociné Y cuando mejor la fiesta estaba Se enrolló a trompadas con otros Oye, y aquello terminó como la fiesta del Guadal ¿Tú sabes quién me lo dijo a mí? A mí me lo dijo Nicolása Nicolása, tu lengua tiene pimienta Tu lengua tiene pimienta Tu lengua tiene pimienta Nicolása, tu lengua tiene pimienta Ay, pero mira Nicolása Qué cosa es lo que te pasa Nicolása, tu lengua tiene pimienta No, 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 no quiero liar con José y qué No, 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 no quiero liar con José y qué No quiero lío, no quiero verte, no quiero lío con cociné. No, 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 no quiero lío con cociné. Oye, mira, cociné, no forma el lío que me arrepenté. No, 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 no quiero lío con cociné. Ahí nada más, ¿eh? Muchísimas gracias, Fernando Murga, Murguita. Gracias, compadre, por acompañarnos.